¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo un vídeo unboxing o lo que es lo mismo, la apertura de una caja que me ha llegado. En este caso es de mi caja de Birchbox, que es esta de aquí, es la del mes de abril. Para aquellos que no estéis familiarizados con lo que Birchbox es, es una suscripción. Entonces tú te apuntas y cada mes ellos te envían una caja llena de productos, de muestras o productos completos para que los pruebes. Y bueno, pues si decides que te gustan te los puedes comprar, puedes rellenar encuestas, indicándoles también a ellos si te ha gustado, si no, qué cosas te han gustado, qué cosas no. Son alrededor de 13€ al mes y la verdad es que está bastante bien. Hay cajas que son un poco peores, hay cajas que son un poco mejores, va un poco en cuestión de gustos y es un poco aleatorio. Así que nada chicos, si queréis ver las cosillas que me han tocado en mi caja de Birchbox de abril, seguid viendo. Lo primero que vemos al abrir la caja es que hay unas cuantas cosillas hay puestas encima de ella. Lo primero es como este envoltorio en el que venía envuelto y pone Gala, amlul.com, eso es lo que pone. La caja en sí se ve así, esta es la que recibes todos los meses, pues así marroncita, chiquitita. Y dentro nos encontramos las tarjetitas en las que nos explican cuánto vale el producto completo, para qué sirve, cómo utilizarlo, etc. Y en esta edición de abril, pues viene con una colaboración con Gala González. La bolsita en la que vienen los productos es esta de aquí, este mes tocan los cordones azul oscuro. Y como veis tiene pues el simbolito de la Birchbox, el nombre de Birchbox por aquí. Y vamos a empezar. La primera cosa y la más grande me parece a mí es esta de aquí. Y pone Repair Mask Lime Nutritive Limited Edition de la marca Eva Profesional. La verdad es que parece bastante grande y no sé si es un tamaño muestra, pero creo que no. Yo creo que esto es un tamaño full size, o sea un tamaño completo. Os leo un poco lo que pone la tarjeta sobre el producto porque para mí es completamente desconocido. Y dice en la tarjetita, la Repair Mask, pues lo que te da es una reparación profunda para una melena con brillo intenso. ¡Ah, es para el pelo! Pero... Antes me lo he echado en la cara. Es que antes lo he abierto y he dicho, uh, una mascarilla reparada... Y me la he puesto en la cara, así en plan, uh, a ver cómo se... Bueno, en fin. Es para el pelo, no os lo echáis en la cara, es para el pelo. El full size cuesta 12,50. Y pues nada, dice eso, que actúa en el interior de la fibra capilar, que te devuelve salud y energía. Hombre, yo siempre estoy utilizando mascarillas y cosas así porque antes tenía el pelo teñido de rojo. Entonces está muy dañado, está muy estropeado y siempre tengo que estar en las puntas y en la parte... Esta parte es mía, pues en la parte que no es de mi color natural. Tengo que estar echándome siempre mascarillas, así que... No he probado nada de esta marca, así que, oye, pues mira, me hace ilusión probarla. La siguiente cosa que llama mi atención es esto de aquí. Y esto es de la marca The Balm, que la verdad es que creo que tengo una cosa de The Balm y es un tinte. O sea que... es que no me gustan los tintes, siempre me traen tintes y cosas así. Así que estoy contenta de que no sea un tinte. Y es de The Balm y, bueno, es el How About Them Apples. Y es un... no es un tinte, es como un bálsamo para labios y mejillas. Entonces os enseño cómo se ve. Así. El tono que a mí me ha tocado es Pie. Y entonces tengo un poco aquí sensaciones amor-odio complejas e intrincadas. Porque, por un lado, estoy muy emocionada porque este producto ya le quería probar, ya le había visto y tal, pero es un poquillo caro, se me va un poco el presupuesto y no me lo había querido yo comprar. Pero, por otro lado, es que es la más mínima de las minimísimas mini tallas y es como de cartón y es un poco cutrillo, me parece a mí. Entonces, bueno, a ver, no está mal para meterlo en el bolso, ¿sabes? Si llevas un poquito de colorete y de labios, ni lo llevas aquí. Sí, pero no sé. Un poco mínima, ¿no? Como ya os he dicho, es una mínima, minimísima talla. Y es que el completo, el tamaño completo, el full size, vale 25 euros. Que como ya os decía, a mí se me va completamente el presupuesto. Yo no me dejaré, creo, 25 euros en un colorete, no me parece que tenga mucho sentido. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor lo pruebo, me parece que es la leche y al final me lo compro. Oye. La siguiente cosa que hay en mi caja es una laca de uñas y esta es de Color Club. El tono es Breakfast At. O sea, como Breakfast At Tiffany's, desayuno con diamantes en España, pero... Eso que me enrollo, me enrollo, me pongo a hablar de las cosas y me enrollo. Es en un color menta clarito. La verdad es que tengo uno muy parecido, dejadme que lo busque. Creo que fue en mi primera o en mi segunda caja de Birchbox que me llegó un pinta uñas y fue este de Essie. Que es en un color como azul, grisáceo, pensé que se parecían, pero bueno, como un huevo en a castaña. Así que nada, nada. Tengo un, eso, un pinta uñas de color menta. Y la verdad es que parece que tiene un poquito de brillo nacarado. Sí, efectivamente tiene un poco de brillo nacarado, que no es algo que me vuelva loca. Pero bueno, es mono, me gusta el color y oye, siempre está guay recibir esmaltes de uñas. Esto es una mini talla, obviamente. Y el esmalte completo vale 17 euros, lo cual es una pasada de caro. La penúltima cosa que nos encontramos es de la marca Naobai, Natural Organic. Nunca he probado nada de esta marca, de Naobai. Y pone Body Radiance Low Tune y son 30 mililitros. El full size de este producto son 16,95, así que no sé, está bastante bien. Y vamos a ver qué pone porque la verdad es que ni me suena a este producto, ni me suena a nada, ni sé para qué se usa. La verdad dice en la tarjetita que esta Body Radiance te deja la piel brillante, tersa y protegida de las agresiones externas. Porque tiene aceite de oliva, aguacate, manteca de karité y aloe vera. O sea, tiene como, no sé, las típicas cosas de las cremas, aloe vera, crema de karité, manteca, perdón, de karité. Pues parece guay. Lo que no veo que tenga por ningún lado es protección solar, que es algo que la verdad es que ahora yo empiezo a buscarlo ya en las cremas. Porque se me está echando encima el verano y yo veo que me estoy quedando sin cremas con protección solar. Menos las BB Cream de la cara, que obviamente tienen todas, pero yo necesito tal, es lo que he echado de menos en esto. Pero bueno, la probaré y ya os contaré a ver qué tal me va. El último producto que os quiero enseñar es este de aquí y es la crema de 8 horas de Elisabeth Arden. Os comento, es que esto es, no sé, esto es el karma que se está vengando de mí porque he sido mala o he hecho algo mal. Creo que fue hace una semana o dos que hice un pedido a Maquillalia exclusiva y únicamente para comprarme la crema de 8 horas de Elisabeth Arden. O sea, os lo juro, hace dos semanas, o sea, llego a saber que me va a venir en mi caja de Beachbox y obviamente no la habría pedido. Pero no lo sabía, así que yo ya me he comprado esta crema, aunque no es lo mismo, no es el mismo packaging. Dejadme que os enseñe. El set que me compré en Maquillalia es este de aquí. Esta viene aquí solo la crema de 8 horas. Entonces, en el set que yo me he comprado viene una crema para la cara, una crema para las manos y luego la crema de 8 horas. Entonces, la que me viene a mí es esta pequeñita y la que me ha traído la caja de Beachbox es esta. Otra cosa que yo he notado, que no me gusta nada, pero nada en el sentido de que ya, o sea, de asco, de que me da asco. Es el olor que tiene, de verdad que huele fatal, huele como a, no sé, huele muy fuerte, muy mal. Yo no sé si es algo de las dos, no, esta no huele a nada. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Y es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que esta viene en 30 mililitros, en la que me compré yo viene en 15, pero os digo que esta huele súper raro. Súper raro como si estuviese mala. No sé si será eso o no. No sé si estará caducada o si le habrá pasado algo, no tengo ni idea, la verdad. Pero huele muy raro. El caso es que, a lo mejor es que huele así la crema, no sé, huele muy fuerte. El caso es que me da un poco de rabia porque ya me la había comprado, pero bueno, ya os contaré a ver qué tal van mis periplos, a ver si me la cambian, ¿no? O qué puedo hacer porque huele realmente muy mal o a lo mejor, bueno, me la tengo que quedar y comérmela con patatas. Esta es una mini talla, creo, y la talla completa, el full size, vale 34 euros. Que bueno, es carísima y yo básicamente la verdad es que me la compré para los labios. Esto suena un poco estúpido y un poco raro. No como bálsamo labial, sino porque vi una youtuber que me gusta mucho, que es Niki Tutorials, que decía que para conseguir un efecto gloss en los labios, aparte de tener el típico gloss transparente que puedes poner encima de cualquier color, si te echas la de Elizabeth Arden de 8 horas, queda como brillante y como glossy y como genial y los labios te quedan mazo de voluptuosos y geniales y chachis. Y la verdad es que confío mucho en esa chica porque sabe muchísimo de maquillaje y me la compré por eso. Vale, no, 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 ya lo he averiguado lo que pasa. Es que esta es la original, o eso, la que me ha enviado Beachbox pone la original. Y la que me compré yo pone sin perfume, sin fragancia y aún así huele un poquillo mal. Sí, efectivamente huele un pelín mal, pero es que esta huele que apesta. ¡Uf, qué peste! Vamos, ya puede ser súper buena la crema porque huele fatal. O me voy a poner esto en los labios, ¡qué asco! Me siento engañada. No sé, ya la probaré y ya os contaré a ver qué tal. Bueno chicos, pues eso es todo, esas son las cosas que me han tocado en mi caja de Beachbox del mes de abril. Como siempre, si queréis dejarme alguna cosilla escrita, por ejemplo lo que os ha venido a vosotros, si estáis suscritos, podéis dejármelo en la cajita de comentarios y si no os voy a dejar mi Twitter y mi email por si me queréis contactar por ahí. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!